¿Qué pasa si el cambio climático nos está afectando directamente a los que hacemos agricultura o ganadería? Porque por ejemplo, este año pasado, en realidad por un año y medio, hemos tenido la peor de las secas, sequías. Y en esta sequía, nosotros vimos secarse esos estanques, uno de los cuales yo no tengo memoria que se haya secado antes. Bueno, el año pasado, esa represa se secó. Acá, como pueden ver, este es parte de todo el polo petroquímico que hay en Bahía Blanca. Si bien ha traído prosperidad, también ha traído sus problemas de salud. Esta es una zona contaminante a la nariz porque hay muchos residuos atmosféricos, digamos así, de gases que se escapan de la planta. Corporaciones petroleras como Shell o como YPF son empresas que están instaladas en Argentina desde hace muchos años, causando daños irreparables en distintos territorios y hoy quieren avanzar sobre el mar. En Argentina estamos sintiendo las consecuencias de la crisis climática generada por esta matriz fósil dependiente. El cambio climático y la crisis global no es algo a futuro, para dentro de 50 años o dentro de 30 años. Es algo que nos está afectando ahora mismo y nos va a afectar no solo a nuestros nietos o a nuestros hijos, sino a nosotros mismos. Que la lucha debe ocurrir es entender y tener conciencia de lo que queremos cambiar, transformar, pero después tener un método para eso. Porque si no, nos quedamos solamente en el reclamo y en la denuncia. Porque hay un objetivo y el objetivo final es que en algún momento la sociedad sea lo más parecido a lo que nosotros deseamos. Las empresas no están haciendo las cosas bien al punto que en muchos lugares del mundo las están condenando a dejar de hacer lo que están haciendo. Shell, por ejemplo, ya está condenada en su país a desinvertir en el petróleo y en el gas, a dejar de extraer petróleo y gas porque no es compatible con un mundo saludable. Gracias.